Un bajo de mi canto que no tiene apuro Porque hay un tiempo loco que afila su espada Sobre todos nosotros los que un día crecimos Que a fin de cuenta estamos y no pedimos nada Un bajo de mi rabia libre y humanista Que no le abrió la puerta al mago de la trampa Sabiendo que en la noche hay solitaria estrella Que aunque no lo parezca sigue siendo sabia Sigue siendo sabia Sigue siendo sabia